Los más pequeñitos del colegio informático están en esta nota. Bueno, hoy fue el acto de colación de los chiquitos del preescolar, del nivel inicial. Así que, bueno, felices ya finalizando esta primera etapa en sus vidas. Yo siempre digo que el nivel inicial es fundamental en lo que hace el aprendizaje de los niños, porque un niño que aprende con alegría, que aprende a descubrir, que cada cosa que descubre es algo nuevo y es algo que lo maravilla. Es la base, el cimiento para querer seguir aprendiendo toda la vida. El nivel inicial es fundamental, es aprender con alegría, a través del juego, a través del compañerismo, la sociabilización con sus compañeritos. Realmente es una fiesta preciosa verlos a ellos, de alguna manera ir dejando su niñez, su infancia. Pero, bueno, son las etapas que deben cumplir. A veces los papás no quieren ver crecer sus hijos, pero, bueno, es la ley de la vida, hay que aceptarlo así. Y nosotros felices de poder acompañarlos a las familias en esto de ir viendo cómo sus niños van evolucionando. Realmente los papás me decían recién justamente, realmente, Andrea, han superado nuestras expectativas. Pero, bueno, los chicos tienen eso de que nos asombran cada día, tienen tanta imaginación, tan creadores, son lo que hace a la electrónica y a todo lo que tenga que ver con la tecnología. Ellos han nacido para eso. Así que, bueno, tienen unas mentes brillantes. Nosotros solamente lo que hacemos es... Cultivarlos, incentivarlos. Exactamente, cultivar todo eso que ellos tienen. Se viene una colonia de vacaciones, arrancan este lunes. Sí, así es. Y, bueno, invitamos a todos los padres, porque en realidad esta colonia, más allá de que vayan nuestros alumnos, está abierta a la comunidad. La vamos a hacer en el campus del colegio. Va a salir desde el colegio a las 8 y media de la mañana, a las 9, perdón, un colectivo donde va a trasladar a los chicos y al mediodía los traen de vuelta. Va a haber juegos, natación. Bueno, van a estar las maestras jardineras. Y no solamente para el nivel inicial, sino también para chicos del nivel primario. Van a estar todos los profesores de educación física trabajando. Así que va a ser una colonia fantástica. ¡Gracias!